No, al final yo estaba tranquilo, sabía que todo iba a ir bien y bueno, no pesa ese fichaje, pero bueno, te incita y te motiva a trabajar día a día e intentar devolverle al Unicaja la apuesta que ha hecho por mí. Hombre, pues lógicamente fue en la brada, he pasado cuatro años fantásticos, me han dado la oportunidad de debutar en la CB y bueno, he hecho muchos amigos, tanto dentro del campo como fuera de él y lógicamente un trocito de mí se queda allí. Bueno, esperemos que lo sea, hay que ir paso a paso, creo que eso ha sido una tónica en toda mi carrera y bueno, pues este verano surgió la oportunidad de dar un pasito más al frente, un paso a un equipo grande, jugar Euroliga y esperemos que pueda ser un buen año. Bueno, todavía nos queda bastante por trabajar, pero creo que somos un equipo que aspiramos a todo, hay que ir paso a paso, pues primero en la CB, pues intentar estar en la Copa del Rey y luchar por ella, para luego estar en los play-offs y luchar por la Liga y en Euroliga el primer paso es pasar el top 16 que nos ha tocado un grupo muy complicado. Gracias.